¡Eviva la fiesta! ¡Eviva! El 11 al 14 de noviembre llega el Festival de Música y Danza Expo Kipile 2022. Disfruta del reinado municipal del folclor. Además, rumba en vivo todas las noches. Gran Feria Ganadera y los mejores artistas en vivo. Wisin y Yandel de Yo Me Llamo. La pandilla del Río Bravo. Con los ojos cerrados iré tras de ella. Con los ojos... Rolando Ochoa. Yo he sido mansa pero no soy una mesa y ahora me vas a escuchar. Los Tigres de Colombia. Todo el mundo me critica por los... Y las mejores orquestas del país. Invita el Honorable Consejo Municipal, las Juntas de Acción Comunal y la Colonia Kipileña. Doctora Anivia Cruz Ortega, Alcaldesa Municipal.